Civiles armados atacaron el Palacio Municipal de Cochoapa el Grande esta tarde de martes con un saldo de una persona muerta y dos heridos, indican reportes oficiales. Los disparos impactaron en la fachada del inmueble que albergaba la presidencia y distintas dependencias municipales cuando había ciudadanos presentes en el mismo. En el ataque causó una intensa movilización policíaca y el temor entre la población. Los agresores llegaron en un vehículo color blanco desde el cual abrieron fuego contra las instalaciones oficiales. Dos policías municipales resultaron heridos por impactos de bala. En el momento en que repelieron los disparos, uno de los atacantes fue abatido dentro del mismo vehículo, mientras el resto logró escapar. Familiares del agresor fallecido acudieron al lugar y lo identificaron como Feliciano N. de 45 años, originario del mismo municipio. Virgilio Gil, RTG Noticias.